Ok amigos, hoy vamos a preparar unos ricos ají de hielo. Primeramente vamos a cortar la cajita. 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 Ahora yo tengo una chuleta de puerco y una pechuga de pollo. Hirviendo para picarla, para hacer relleno, pero aquí se rellena. Este es el relleno que llevo. Otras personas pueden hacerlo con carne molida de vaca, como lo prefieran, pollo molido. Ahora vamos a preparar el relleno. Vemos que es como salero. Este está picado ya. Este es el relleno de vaca, pero tiene un poco de razón en coco, y razón de orégano. Luego vamos a echarle medio peso del chif. Entonces vamos a coger algo pasionado. Cozinado con sal, ya tiene sal. Es normal, siempre da lo que soba. Luego lo vamos a usar medio, seco, pero queso crema. Cremable. Luego, ya vamos a enrollar un poco de mezclado. Vamos a echarle un huevo. Pero que te queda loco, porque yo creo que tiene que haber aquí. Tenemos queso para cuando yo comienzo de rellenarlo, poner la parte ya llena. Luego taparlo. Vamos a echar un poco de este queso. El crema de queso es la otra crema de México, que es el crema de queso. Vamos a poner el volumen aquí. Tomamos un poquito de carne. Tratamos de limitar huevo. En el retomado es un poco de carne. El el otro personaje es muy rico. La crema de queso muñeca es muy libre. con la panza, con la garguitada, para que se pongan en la chota, ahí está el arroz, o queso, prefiero echarle, un poco de cebolla, un poco de cebolla, un poco de pollo, un poco de pollo, y una coleta de perro, vamos a echarle mucha carne, porque no medita la carne, y esto para comer en familia, aquí tenemos el yeno, delicioso, entonces, con la cuchara, vamos a presionar, vamos a ponerle un poquito de cebolla, y un poquito de cebolla, tapamos, tomamos un poquito, vamos a ponerse, y aqui está, y aquí está, y vamos a empezar, pero de colores a poca, lo veis ¡Suscríbete! 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 Así quedaron 6 rellenos Ahora vamos a meterlo al horno por acerca de una hora más o menos a 300 centímetros y bueno y ya está por dentro yo me voy a comer este ya tengo un trato preparado con una salada verde y un almohadar ya tengo un trato preparado con una salada verde y un almohadar